Vamos a continuar, vamos a continuar pues hablando, hablando de Santos Cerdá, porque conectó, como dijimos ayer, a Coldo García con José Luis Ábalos, los tres estaban juntitos en Cerraz. En realidad, señor Alvise Pérez, usted que ha tenido una guerra total con el señor Ábalos, que le ha perseguido por tierra, mar y aire, y que, bueno, que incluso hay un meme que le dice, que sale con una señorita al lado, y dicen, la mascarilla, que el señor Ábalos va siempre con la mascarilla. Foto que publicamos nosotros, por cierto. Exactamente, por cierto, ¿esa foto dónde era? Pues esa foto era en París, en uno de los muchos viajes que ha hecho Coldo con muchas de sus primas. Era la mascarilla. Bueno, eso no lo sé, porque no sé el rango de precio. No, era la mascarilla, digo. Vale, vale, que entramos en error. Es decir, que el mes que viene tengo dos juicios. Tengo un juicio porque me querelló Coldo, en la Audiencia Nacional, disculpe, no, en un juzgado de instrucción, cuyo número ahora mismo no recuerdo, porque decía que le llamaba mafioso y que portaba un maletín con billetes de 500 euros detrás de Coldo y que era el que pagaba en efectivo los viajes y los servicios de lujo, del ministro. ¿Por qué publicamos eso del señor Coldo García? Porque tenemos fuentes que nos demuestran que este hombre era el que pagaba en efectivo, aún con facturas a nombre del ministro, todo esto. Y lo mismo, por ejemplo, con el señor Víctor de la Dama, que es el, y lo puedo decir, es el testaferro del ministro Ábalos.